Hola mi gente Hoy voy a hacer una Voy a comprar algunas cosas que necesito Porque tengo una ocasión especial Tengo una ocasión especial mañana Y tengo que preparar unas cosas Así que tengo que comprar algunas cosas que necesito Algunas de las cosas que necesitaba ya las compré Pero tengo que comprar otras cosas Así que de una vez les voy a Les voy a enseñar lo que voy a comprar Por el día de hoy No es mucho Pero lo quiero compartir Y este es otro Otro supermercado Que me dijeron Que trate este supermercado Porque venden un poco más barato Este Como la mujer Mi mujer es asiática Pues ella De vez en cuando se le antojan ciertas cosas de comer Pues a veces hay que compro hacerla ¿Entiendes? Así que Voy a tratar este otro Este otro supermercado Que me dicen que venden lo mismo que Te acuerdas que una vez fui No, varias ocasiones No, yo hice un video Cuando comencé el canal Hice un video de este otro supermercado Que le dicen TNT Pero a este otro Le tiene otro nombre Le dicen B B Trust Confía En B En la letra B Pero que Quiero ver primero De que venden Y que Que es lo que tiene mejor Que el otro supermercado Me dicen que venden Más barato Venden fresco Y venden también barato Así que nos falta un poco No falta tanto Tanto Les voy a enseñar ¿Ok? Ya mismo vamos a estar cerca ¿Ok? Gracias por ver el video. 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 Pero yo lo que voy a hacer es que voy a ir al supermercado asiático y comprar lo que necesito. Pero a la misma vez les voy a dar una vueltita, voy a ver otras cosas. Ok, voy a ir a entrar ahora. Ok. ¡Suscríbete! 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 grande, el café en bolsa grande está súper barato, tienen unos aquí a $6.59, tienen Mr. Brown, ya tienen a Mr. Brown aquí y viene 30 paquetes, eso que te puede llevar para el trabajo uno al día por $6 pesos, $6.59, ese café es muy bueno, Mr. Brown, no está malas haciendo el café, me gusta bastante, ok. Estoy en la sección ahora, esto es lo que yo creo que es la sección de hacer postres y cosas así, porque hermano, aquí tienen los hermanos filipinos, que hacen, yo he tratado este, ha comido comida filipina y esto, muchas de las cosas que ellos usan para hacer su postre, están aquí, de la A a la B, mi hermano, están todos, tienen una cosa que le dicen nata de coco, otro que le dicen caón, muchas de las cosas, muchos de los ingredientes, algunos de los ingredientes que ellos usan, nosotros también usamos, pero tienen otra forma, tienen otra forma y otro nombre, pero tenemos mucha influencia y una de las cosas está en la comida, la comida es una cultura, mi hermano, y es una influencia grande, ok. Estoy aquí en la sección ahora de las bebidas, bueno, tienen unas bebidas bien bufeadas, tienen aquí, mira, tienen la Coca-Cola de vainilla, pero la que viene de China, está nítida, mira esto, tienen aquí una bebida como que es de hierba, tienen bebida de tamarindo, aquí, mira, si quieres ginseng en Grandes Ligas, mira, esto es para toda la noche, el ginseng, mira la botella que viene, ahora estoy en el área, estoy en el área que es, este, belleza, cuidado corporal, estoy comprando una pasta, yo fui a Hong Kong en el año 2002, fui y visite a Hong Kong, por un mes me quedé allí, en vacaciones, eso es hace tiempo, y encontré esta pasta, que nada más pude ver en Hong Kong, no he visto esta pasta en ninguna, esta pasta de dientes, no la han conseguido en ningún lugar, aquí mira, la encontré de una vez, voy a comprar una pasta de esta, le dicen Darling, y es en menta, tienen menta y tienen otro sabor ahí, pero yo voy a comprar, voy a comprar menta, esta mira, voy a comprar esta, mira, y tienen un montón de cosas chévere hermano, el champú es barato, muchas de las cosas más baratas que en el otro supermercado que yo estaba, ok, ok mi gente, ya me tengo que ir, ya compré todo lo que necesito, no necesito más nada, por ahora, pero este supermercado verdaderamente, me ha gustado mucho, ahora voy a ir para casa, y les voy a mostrar todo lo que compré, ok, ok familia, pues ya llegué, estoy en casa, y ahora les voy a enseñar las cosas que compré, creo que no, no me faltó nada, creo en mi opinión, que compré todo lo que necesité, yo creo que compré hasta un poquito más, pues no pensaba tanto, cuando tenía, cuando estaba con el carrito de compra, no se veía tan lleno, hasta que llegué a la caja registradora, y cuando lo puse aquí en la mesa, se puso más grande, la mesa se llenó de todas las cosas que yo compré, les voy a enseñar aquí por detalle todas las cosas que compré en este supermercado, que le dicen B-Trust, se lo voy a enseñar ahora, pues les voy a enseñar todo lo que compré en mi grocery haul de hoy, así que, este fue el supermercado que yo fui hoy, le dicen B-Trust, y está localizado en el 1177 Central Parkway West, Mississauga, Ontario, así que les voy a enseñar las cosas que compré hoy, así que compré, Chiracu, Chiracu Rice Cake Red, yo creo que es este, si no me equivoco, es que tiene un nombre raro, yo no sé, esto es como, estos son los que le dicen este, bizcochos de arroz, pastelitos de arroz, yo creo que es este, si no me equivoco, ok, aquí es uno, el próximo, los fideos, mi anjan rice noodles, esos son los fideos, me costó 7.99, tienen que acostumbrarse a los precios de Canadá, mi gente, no se sorprendan, por eso se los digo, si yo quería comer fideos, y compré esto, se ve bien tradicional, se ve bien auténtico, se ve bien, bien a eso, lo compré, ok, lo que compré también, tan, el tan, la bebida tan, en, con sabor de uva, me costó 1.99, no sé dónde, aquí está, el tan, mira eso, qué chévere, tan de uva, aquí está, mira, tiene hasta 1.99, tiene aquí 2 recetas para hacer una bebida de smoothie, está bastante chévere, ok, seguimos, compré, compré este, harina de arroz, compré 3, mi gente, mira para allá, 1, 2, porque es que tengo en mente cocinar unas cosas, compré 3 en total, tengo 2, tengo que tener otra pura, ahí, está ahí atrás, compré 3, harina de arroz, ok, compré, ok, compré, por 2.99, compré, harina de pan, porque que me gusta, compré harina de pan, que ustedes creen de ese precio, 2.99, boricola, dime si ese precio está bueno o no, acuérdate que son en dólares canadienses, que, que si lo compara con el, el dólar americano, el dólar americano, el dólar americano, quizá un poco más bajo, entiende, ok, compré gas para mi, mi estufa portable de gas, está aquí, compré 4, bueno, porque a veces a mí me gusta cocinar, en gas, y no me gusta cocinar en la estufa eléctrica, por ejemplo, si estamos hablando del arroz chino, cosas que son así, arroz chino, ciertas cosas a mí no me gusta cocinar en la estufa eléctrica, no sé por qué, ok, seguimos, compré, compré canela, canela en los palitos, 1.99, miren aquí, miren que linda la chica, una chinita linda ahí, ahí, con una canela ahí, preparar canela, hacer algo bien rico ahí, viene de china esto, ok, tenemos también, yo creo que compré goji, goji, me salió 5.99, goji, pues es que tengo, mira aquí está, goji, compré goji, pero seco, voy a cocinar algo con goji pronto, oh, una pasta de dientes, me costó 4.99, esta pasta es bastante buena, aquí está, pasta, esta es una pasta que yo compré, esta pasta yo la compré, cuando yo estaba en Hong Kong, yo visité a Hong Kong un día, y esta pasta es bien buena, sabe, es una buena pasta, esta es, este, menta, vamos a abrirla aquí, hay una pasta ahí, hay un muchacho ahí, un morenito, con una, con una gorra, de esas altas, ok, eso fue lo que compré, ok, vamos para lo próximo, entonces, dice shrimp cake, steak, steam shrimp cake, yo no sé que es eso, verdad, hay algo, de estas cosas que le tienen un nombre diferente, como quiera que sea, compré este pescado, mira para allá que animal, compré este pescado, macarrel, este es salmón, mira para allá, dos salmones ahí, está frizado, pero mira que clase de fricking, es grande, hermano, este es eso, compré pollo, compré pollo, 722, en el supermercado, este, este, este trajo, 7 piezas, en el supermercado, 11, 11 o 10 pesas, me salen casi 12 pesos, ok, que más, compré, el Pampano Fish, mira este, este pescado, 10,88, me trae 3, este animal, este pescado, este pescado, es bien bueno, lo bueno de este pescado, que no tiene espina, lo que tiene nada más, es el espinazo en el medio, y más nada, lo demás es carne, buenísimo, 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 ok, me encanta ese pescado, ok, entonces, el pan de estos Filipinos, ok, me gusta, me gusta, me gusta también comer, la comida de los Filipinos, pues tienen aquí, Ubi, donde está, Ubi, 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 quiere decir, este, donde está Ubi, es un pan, que, que es de color, es de color, este, color violeta, púrpura, este, mira, mira, mira que lindo, tiene una bandera Filipina, mira, mira, tiene color ahí, amarillo, bien, bien fuerte, este pan es bien bueno, bueno, te lo digo, este pan en la mañana, un pan como con, como, lo rocian, como con un queso en polvo, que es bien bueno, muy bueno, ok, más, que más, que más, vamos, vamos a hacer, que hayan, tofu, compré algo de tofu, creo yo, donde está el tofu, aquí está, compré tofu, porque a veces me gusta comer tofu, y no me gusta comer carne, ok, entonces, que más, ya les enseñé el pescado, ok, pan de sal, lo estoy buscando aquí, este es otro pan, que me gusta mucho de los Filipinos, esta gente parece que compran de esta, de esta panadería, que le dicen Manila Bakery, cuando fui a este supermercado, que estaba hoy, Beatruss, compran mucho, las cosas de panadería, compran mucho de esta, que Manila Bakery, tenían mucho, parece que es bueno, ¿Dónde está la jovia? ¿Dónde está la jovia? Estoy poniendo la jovia por aquí, para mí, para mí, ok, ¿dónde está la jovia? Jovia, 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 yo creo que es lo último que me cae de la jovia, ¿Dónde te lo metí? Ok, venga un hombre, ven que estar por aquí, Jovia, jovia, Ah, aquí, lo conseguí, Sí, esta, esta es la jovia, Este es como pan chino, este pan yo lo he comido, se come mucho durante el Año Nuevo Chino, el Chinese New Year, lo hacen, esto hay que comérselo en par de días, pues si no se daña, Sí, este le dicen Hopia V, este es lo que le dicen el Moon Cake, ok, Vamos a ver si, ¿qué me faltó aquí? Oh, me falta ahora el Steam Bones, Este aquí, que está aquí, Esto es, este, el pan relleno, este es el pan que hacen al vapor, si ustedes han visto las películas esas de Karate y Kung Fu, Ah, mira, lo que le dicen los Steam Bones, este es el pan que se hace, lo hacen al vapor, Cocinan esto al vapor, lo rellenan con carne y diferentes vegetales, y entonces lo cocinan al vapor, es muy bueno, Me salió barato, me salió nada más que, ya tengo ahí, me salió en 6.99 todo eso, tengo ahí 6, bastante grande, Y, en total, todo me salió, 102.13 centavos, Y entonces el Taxe, como pueden ver, me salió 2 dólares y 8 centavos, Lo que le dicen aquí, ese tipo de tal, le dicen el HST, el HST, Y entonces, la venta total fue de 104 dólares y 21 centavos, Ok, la que me atendió fue Jeeb Luzwan, ¿Cómo me veo? Me parezco Ultraman, Con esto, con esas luces que tengo, las luces que tengo, De fondo, me parezco Ultraman, Anyway, Eso fue toda la cosa que compré, Encontré este supermercado, Bastante apropiado, Este, Es la primera vez que creo que voy a este supermercado, Habían otros que fue, pero fue que me siguen hablando, No, vete a Vitros, vete a Vitros, Porque Vitros es más barato, Hay más variedad, Bueno, no necesariamente conseguí todo, Muy barato, Pero, los precios no estaban mal, Y entonces, Los precios no estaban muy mal, Y entonces tenía mucha variedad, Oh, me faltó algo, Yo creo que no les enseñé el café que compré, Compré este café, Este café de Mr. Brown, Yo soy un cafetero malo, Compré esto por 5.99, Compré este café, Viene con 30 paquetes, Mr. Brown es bueno, Este café es buenísimo, Ok, pues entonces, Pues entonces, Déjame moverme para acá, Estarán pensando, Que eso que yo tengo acá atrás, Pues cuando yo empecé en YouTube, Esto era lo que yo usaba, Cuando yo empecé en YouTube, Este era mi, Mi escena de fondo, Era esto, Que yo mismo lo pinté, Con, Con papel de construcción, Hice una cocinita ahí, Te cata, Pero la hice, Me quedó bien, Como quiera, Encontré el lugar bastante bien, Encontré todo lo que necesité, La variedad, Lo más que me gustó de este supermercado, Fue la variedad que tenía, Y por eso compré ahí, Y creo que voy a volver, Así que los que quieran ir ahí, Cuando vengan aquí a Canadá, No sé cuándo será eso, Pero van a encontrar, Muchos supermercados, Asiáticos, A veces la gente va ahí, Porque si tú vas al supermercado regular, Los precios están por las nubes, Entonces en estos supermercados, Tienen como el chino, Acuérdate, El chino, El asiático, Le sale más, Un poco más barato, Porque le compran a ellos mismos, El chino le compra al chino, Por eso las cosas, A veces te salen más barato, En estos supermercados, Así que mis panas, Los chinitos, Del bistro, Gracias hermano, Tienen un supermercado brutal, Ok mi gente, Eso es lo que quería, Quería ponerla al día, Con las cosas que yo hago, Aquí en Canadá, Pues hoy es un día, Pues que quería comprar mis cosas, Ok, Nos vemos después mi gente, Los quiero un millón, Adiós.